Hola, ¿qué tal? Yo soy Gringacho y hoy te presento 10 razones porque sí o sí tienes que ir a visitar Cajamarca. De repente tú tienes una idea de Cajamarca, pero espero que con este video aprendas un poco y de repente te cambias tu mente. Razón número 10. Cajamarca es hermosa. El momento que tú llegas o bajas del avión, se nota el extenso cielo azul. Respires aire fresco y a tu alrededor todo es verde. Es hermoso. Razón número 9. La gente. La gente cajamarquina es amable, por supuesto alegre, pero sobre todo humilde. Ellos te invitan de todo, aunque de repente ni tienen para ellos mismos. Razón número 8. La historia. Siempre es importante saber la historia de un lugar para comprenderlo mejor, y en Cajamarca es así. Claro, nosotros sabemos lo que pasó en Cajamarca con Atahualpa y Pizarro, que engañaron al Inca y fue un poco triste. Pero aparte de eso, en Cajamarca se ha conservado este sentimiento de orgullo andino y se nota cuando tú vas al Nuevo Coliseo. Ves las estatuas de los 14 incas. No solo eso, pero en Cajamarca hay un sentimiento trabajador, luchador y campestre. Tiene una mezcla bravazo de campestre y andino que a mí me encantó y disfruté mucho. Razón número 7. En Cajamarca, Noto de Sierra, también tiene su ceja selva, con su ciudad de Jaén. Jaén es una cuna de café, chocolate y por supuesto fruta. Ahí también han encontrado un templo sagrado de Monte Grande, que tiene evidencias que fue la primera ciudad y civilización acá en el Perú. Por eso dicen Cajamarca, ahí es donde empezó todo. Ahí también en Jaén han encontrado semillas de cacao, que quiere decir que el cacao es producto peruano. Y no es que han pensado de Centroamérica, sino es made in Peru, baby. Razón número 6. Lugares turísticas. En Cajamarca, de hecho, hay un montón de lugares turísticas, pero hoy voy a mencionar unos cuantos que yo me fui a ver y me gusté mucho. Tenemos cuarto rescate. El Cerro Santa Palonia, Ventanillas de Otusco, la Plaza de Armas de Isidre de Cajamarca, Cumbimayo y por supuesto, los Baños de Inca. Razón número 5. RPP Noticias nos informa que la ciudad de Cajamarca es la ciudad más segura de todo el país. Y de verdad, cuando tú caminas y disfruto Cajamarca, lo sientes. Yo soy serrano, soy de la sierra de parte de Estados Unidos. Y en mi tierra también, toda la gente se saluda, es bien seguro. Y cuando yo estuve en Cajamarca, sentí como si yo estuviera en mi tierra, en mi ciudad, allá en Estados Unidos. Razón número 4. CNN. El noticiero de los estados pegados nos informa con un reportaje de los 18 lugares que tiene que visitar acá en el mundo. Y por supuesto, ahí está presente Cajamarca City. Razón número 3. La comida. Y hay un montón de platos que son bien ricos. Pero hoy voy a mencionar unos cuantos que a mí me gustó bastante. Por supuesto, empezamos con los quesos, leche y yogur, que a mí me encantó. No solo eso, pero también con su manjar y quesillo. Además del dulce, también tiene su caldo verde, su cuy frito. Y por supuesto, humitas. Razón número 2. Por supuesto, los carnavales. En Cajamarca, se celebran los mejores carnavales del país. Los carnavales más alegres del Perú. Los carnavales en sí, empiezan en enero y terminan en febrero. O sea, prácticamente son dos meses. ¡Qué bárbaro! Yo sé. Pero hoy voy a hablar un poco del carnaval principal que dura una semana o ocho días. Los carnavales tienen unas coplas que son unas canciones bien chistosas y divertidas. Por ejemplo, ella lo quita, yo loco loco. Yo no bailo por ser perdido, sino por ser divertido. Y un montón de coplas más que cada barrio se identifica con una copla o canción. Además de eso, el carnaval empieza con jueves de comadres y compadres. De ahí va viernes con el renado. De ahí va sábado con la entrada del Ño Carnavalón. Domingo es de comparsas, donde yo bailé y fue excelente. Lunes es el corzo. Martes es el velodio. De ahí se cava con miércoles del entierro. Si no has visto mi video de carnavales, te digo, vaya a verlo. Es bien divertido. Y ahí se siente como si estuvieras ahí. Por fin hemos llegado a razón número uno. Que para mí podría ser una serie en Netflix. Un documental de ocho horas. Que es Las Cajachas. Compadre, todo lo que tú has escuchado de Las Cajamarquinas, que son bien blanquitas y bien bonitas, es verdad. Y aún más. En Cajamarca, las Cajachas son lindas, divinas y chulas, chulas, chulas. Tienen cajas preciosas y cuerpos de diosas. Dicen que en Cajamarca hay dos formas de ver el cielo. Mirando hacia arriba o mirando, viste, de una Cajamarquina a una Cajacha. Gracias por ver el video. Ya sabes, a mí me encantó Cajamarca. Hasta que me dicen Xelico. No solo eso, pero yo les invito a que vayan a Cajamarca. Y te digo, mejor vayas durante los carnavales. Espérate, antes que te vayas, te voy a contar un chiste de Cajamarca. Dicen que cuando Neil Armstrong se fue a la Luna, llegó y había una Cajacha esperando. Pero no una Cajacha normal, sino era una Xelica. Y esa Xelica tenía su sombrero bien alto. Y decía, bienvenidos a la Luna, te vendo queso. Así que no se olviden, los jamarquinos son bien chambeadores. No vieron el próximo video. Chau, ufa.